Hola amigos, el nombre de este legendario piloto se ha convertido en un nombre muy conocido. Es imitado por muchos seguidores y tiene tantos títulos, premios y récords que uno puede perder la cuenta al enumerarlos. Michael Schumacher es una verdadera leyenda en el mundo de la Fórmula 1. Este legendario piloto nació en 1969, en la ciudad alemana de Hurt Hemelheim. El interés de Michael por las carreras surgió gracias a su padre. A los cuatro años condujo por primera vez un kart casero hecho con el motor de un corta césped. Las aceras alrededor de su casa fueron su primera pista y las farolas sirvieron de barreras de seguridad. Después de su primer pequeño accidente, el padre del niño, Rolf Schumacher, se dio cuenta de que Michael estaría mucho más seguro en una pista de verdad y consiguió un trabajo como director de un kartódromo local. A los cinco años, Schumacher ya participaba con buenos resultados en carreras en el circuito de su padre. Más tarde, además del karting, se interesó por las artes marciales como el judo y el karate. Pero su sueño principal siempre ha sido el automovilismo. A los 14 años, Michael Schumacher obtuvo su licencia de piloto, que le permitía participar en varias competiciones oficiales. Desde entonces, su padre estaba convencido de que el combustible corría por las venas del chico. Aunque el aspirante a piloto de carreras tenía dificultades en la escuela, su afición le dejaba poco tiempo para estudiar. Así que su madre, que era maestra escolar, lo obligó a cursar estudios universitarios. Pero Schumacher no siguió estudiando más. Durante los años siguientes, Michael ganó varios campeonatos de karting de prestigio tanto en Alemania como en el extranjero. En 1990, Michael Schumacher conoció a su futura esposa, Corinna Bech, en una fiesta multitudinaria. En ese momento ella salía con su compañero en Mercedes Junior, Heinz Frensen. Schumacher y Corinna hablaron toda la noche. Rápidamente se hicieron amigos y con el tiempo. Michael se dio cuenta de que estaba enamorado y quería una relación verdadera, pero no era su estilo entrometerse en relaciones ajenas. Corinna y Frensen pronto se separaron. Ella estaba indignada porque él ni siquiera pensaba en tener hijos. La chica encontró el apoyo de Schumacher, se veían más a menudo y pronto empezaron a salir. Michael apreciaba especialmente la bondad de Corinna y admiraba a sus aficiones. Era jinete, amaba inmensamente a los animales y soñaba con trabajar como veterinaria. Schumacher se jactaba ante sus amigos de que nunca nadie se había preocupado tanto por él. La llegada de Michael al equipo de Fórmula 1 fue en gran medida aleatoria. En 1991, el piloto principal del equipo, Jordan Bertrand Gashot, terminó en la cárcel por un altercado repentino con un taxista. Este suceso supuso una desagradable sorpresa para el dueño del equipo, Eddie Jordan, que se vio obligado a buscar apresuradamente un sustituto para el piloto encarcelado. Fue entonces cuando intervino el manager de Schumacher, quien convenció a Jordan de que Michael conocía muy bien la pista, aunque era su primera vez en ella. Fue así como Michael tuvo la oportunidad de demostrar su valía en el equipo de Fórmula 1, y el joven de 22 años la aprovechó al máximo. El piloto talentoso llamó la atención de los representantes del equipo Benetton, que no tardaron en atraer a Michael a unirse a ellos. Así que al año siguiente, Schumacher ya estaba en el equipo Benetton Ford. Aquí recibe el apodo de Chico Solar, por una sonrisa radiante y su traje amarillo brillante. En su primera carrera, el joven piloto superó a su compañero de equipo Nelson Piquet, el tricampeón, y terminó en quinto lugar. En 1992, Michael ganó su primera carrera y a partir de entonces las victorias en diversas etapas de la Fórmula 1 fueron habituales para él. Sin embargo, la interminable búsqueda de Michael para aventajar a sus rivales no se limita a su estilo de conducción y diligencia. Mantener una forma física perfecta es una de las claves de su éxito. El piloto sabía que la forma física y el tiempo en el circuito podían equipararse fácilmente y se entrenaba con esmero para perfeccionar su forma física. En 1995, Michael Schumacher y Karina Bech se casaron. La pareja formó su unido familiar en el pequeño pueblo suizo Beauflans-le-Château, cerca del lago de Ginebra. Dos años después tuvieron una hija, Gina María, y dos años más tarde un hijo llamado Mick. Gina María siguió los pasos de su madre y se dedica a la equitación, mientras que Mick decidió convertirse en piloto de carreras. También en 1995, Schumacher ganó su segundo título de campeón, superando a su rival más cercano por 33 puntos. Al mismo tiempo, Michael aceptó unirse al equipo de Ferrari, donde se haría mundialmente famoso y reescribiría la historia de las carreras. Para entonces, el equipo rojo llevaba 17 años sin ganar un campeonato en la clasificación individual. En su primer año, a pesar de los numerosos fracasos por razones técnicas, Schumacher ya le había dado a la escudería italiana tres victorias y el tercer puesto en la clasificación individual, por delante de los dos pilotos de Williams. La prensa se refería a menudo a Schumacher como Schumi y el varón rojo, en referencia al as alemán de la Primera Guerra Mundial. En 1999 sufrió un accidente en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando poco después de la salida, a su Ferrari le fallaron los frenos y se estrelló contra una barrera de neumáticos a más de 100 kilómetros por hora. Como resultado, se fracturó ambas piernas y no pudo obtener su tercer título de campeón mundial. Pero cuando volvió a finales de la temporada en Malasia y Japón, ayudó al equipo a ganar la Copa de Constructores por primera vez desde 1983. Su voluntad de aprender italiano, como demostró una y otra vez en las conversaciones por radio que siguieron a sus victorias llegadas. Era otra señal de que el alemán rendió homenaje a su equipo y estaba dispuesto a inspirarles a alcanzar nuevas metas. Y ya en el año 2000, en el Gran Premio de Japón, Schumacher consiguió su tercer título de campeón. Tras 21 años de espera para el equipo de Ferrari, la gran oportunidad de Schumacher llegó en el 2003, cuando el récord del legendario Juan Fangio cayó en manos de Michael por su sexto título. Y en el 2004, Michael se convirtió en campeón del mundo por séptima vez, un nuevo récord de la Fórmula 1. Entre 2000 y 2004, incluyendo todos los honorarios de patrocinio, Michael ganaba 50 millones de dólares al año. Sin embargo, según los que trabajaron con el siete veces campeón, no solo se sabía los nombres de todos sus mecánicos, sino que incluso recordaba los nombres de sus esposas e hijos. En el 2005, Schumacher experimentó su primera derrota y la escudería Renault tomó la delantera en el campeonato, superando notablemente a Ferrari. El piloto de Renault, Fernando Alonso, obtuvo el título de campeón. En el 2006, Alonso volvió a ganar y Schumacher anunció que se retiraba al final de la temporada. Ese mismo año, el jeque Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, admirador de Schumacher desde hace mucho tiempo, le regaló una isla en la zona antártica del archipiélago artificial The World en Dubai, con un valor de 7 millones de dólares. En diciembre del 2007, los periódicos se deleitaron al enterarse como Schumacher que había volado a Baviera desde Suiza con su familia para recoger un cachorro de pastor australiano. De repente, en un trayecto de vuelta de 30 kilómetros, el piloto de carreras iba tarde para el vuelo y le pidió al taxista que lo dejara estar al volante. Aunque la velocidad máxima del minibus Opel Vívaro es de unos 160 kilómetros por hora, Schumacher consiguió exprimirlo al máximo. Según contó el taxista a la prensa, hundía el pedal, conduciendo a toda velocidad en las curvas y rebasaba a los autos de manera increíble. Logró llegar a tiempo para el viaje y le pagó al conductor una propina de 100 euros además de los 60 euros en el taxímetro. En 2008, Schumacher protagonizó la película Asterix en los Juegos Olímpicos, el varón rojo, siendo un conductor de carros rojos. Claramente salió victorioso en la trama de la película. Un año después, el piloto no pudo resistirse a la oferta de Mercedes-Benz y regresó a este deporte. Su sede de velocidad le hizo volver a ponerse al volante de un bólido, pero por primera vez en su carrera en la Fórmula 1 no llegó a subir al podio. Parte del fracaso de Schumacher en el 2010 se ha atribuido a las graves lesiones en la columna vertebral de la zona del cuello. Schumacher se cayó de una motocicleta durante una prueba de manejo en Valencia, como también los errores en el diseño del vehículo y su inadecuación al estilo de conducción del piloto. Sin embargo, después de rectificar parcialmente los defectos del auto en el transcurso de la temporada, Schumacher también fue capaz de aprovechar los errores de sus rivales y llevó a cabo una serie de buenas carreras al final de la temporada. El 24 de junio del 2012, en el Gran Premio de Europa, Michael Schumacher subió al podio por primera vez desde su regreso a las carreras, quedando en tercer lugar. El mismo año en que el legendario piloto dejó la Fórmula 1, dijo que su tiempo había pasado y que conducir a medio gas no era para él. Y tan brillante como fue su ascenso, cuando el mundo entero asociaba la velocidad con su nombre, tan increíblemente trágica y absurda, en retrospectiva de toda su vida. Parecía su caída de los esquís después. A Michael Schumacher siempre le ha gustado lo extremo, como el buceo, el motociclismo, esquiar y el paracaidismo. E incluso tenía una licencia que le permitía saltar en solitario. Schumacher es el piloto más rico de la historia de la Fórmula 1. A lo largo de su carrera ha ganado más de 700 millones de dólares, de los cuales varios centenares los donó a organizaciones benéficas, cuya cantidad exacta se desconoce porque la mayoría de sus donaciones se hicieron de fórmula anónima. Se sabe que en los últimos cinco años de su carrera había donado 50 millones de dólares exclusivamente a la Fundación Unesco. En diciembre del 2013, poco antes de su desafortunada caída en los Alpes franceses, Michael y su esposa, casi por primera vez, tuvieron una seria discusión por su hijo. Schumacher ya le había advertido a Mick sobre dedicarse a competir en las carreras, pero de repente se echó atrás. Le dijo a su mujer que no estaba en contra de la afición de su hijo y que estaba dispuesto a ayudarlo. Corina le recordó la desafortunada sesión de entrenamiento previa a la carrera de Melbourne, cuando Michael perdió el control a 280 kilómetros por hora. Su auto voló al borde de la pista y al dar dos vueltas completas volvió a su posición inicial. Schumacher solo salió con unos rasguños, mientras que ella sufrió un fuerte estrés y pérdida de sueño. Corina se alteró. Discutieron durante mucho tiempo, pero de repente recordaron que una vez habían decidido no alzarse la voz entre sí. Y luego, nada más en un instante, sus vidas dieron un giro completo por una terrible tragedia. El 29 de diciembre del 2013, Schumacher junto con su hijo y amigos, estaban esquiando en la estación de esquí de Maryville, en los Alpes franceses. El corredor decidió salirse de la pista y bajar unos 20 metros por una pendiente no preparada. Tropezó con una roca que era invisible bajo la nieve recién caída y se golpeó el lado derecho de la cabeza contra el borde de la roca. Sin su casco, su muerte habría sido inevitable e instantánea. El estado de salud inicial de Michael Schumacher no era motivo de preocupación, y muchos medios de comunicación se apresuraron a informar de que la lesión no era tan peligrosa. Pero se produjo un inesperado colapso durante el transporte. Las medidas tomadas por el personal médico no tuvieron resultados positivos, y el atleta fue puesto en coma inducido. En el 2014, Michael fue trasladado en avión a su casa después del tratamiento y aparecieron informes de que el piloto había salido del coma por primera vez. La familia había gastado 16 millones de euros en terapia en el 2016. Vendieron una casa en Noruega por 3 millones de dólares, el jet privado de Schumacher por 33 millones de dólares, y un automóvil Ferrari que se compró en una subasta por 7,5 millones de dólares. Ahora la salud de Michael Schumacher está a cargo de su esposa y de un equipo médico de 15 especialistas. Schumacher gasta más de 100 mil dólares al mes en su atención médica. Michael va a someterse a un segundo trasplante de células madre para regenerar su sistema nervioso. La familia Schumacher ha dejado su casa en Suiza y vive en un chalet en Mallorca. La esposa del piloto pagó unos 30 millones de euros por el terreno de una hectárea y media, con una casa grande, dos piscinas, un jardín, un helipuerto y una villa para invitados con vistas al mar. Corina Schumacher se ha negado a dar información sobre su estado de salud, pues considera que las buenas noticias aún no son suficientes y que los fans no deberían ver a su ídolo en un estado impotente y paralizado. Se cree que Michael Schumacher cambió de una vez por todas la idea de lo que debe ser un piloto de Fórmula 1. Ha llevado su aspecto físico a un nivel inalcanzable. Ha prestado atención hasta el más mínimo detalle. Ha luchado por cada milésima de segundo y su deseo de ganar a cualquier precio será durante mucho tiempo el manjar de los aficionados de los grandes premios. Y eso es todo amigos, denle me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.